Padres autoconvocados de niños que supuestamente hoy tendrían que ir y que estar en la escuela número 22 del Maitén. Nos estamos movilizando porque no tenemos escuela primaria, no tenemos plan B. Así que decidimos realizar una entrega de folletos, de panfletos a los que transiten por la Ruta 40 y manifestar a través de cartelería, a través de pancartas, este reclamo. Espero que llegue al gobierno, es nuestra intención. Les pedimos a todos que compartan este video. Más de 300 niños hoy sin ir a la escuela. Sin tener una escuela, ¿a dónde ir? Exigimos la presencia del gobierno. Exigimos la presencia del ministro. Queremos una solución inmediata. Queremos una respuesta. No tenemos plan B. Nos vamos a seguir movilizando hasta poder obtener una respuesta. Compartan este video. Gracias.